Si, en lo que siento de este, un interviaje hacia mi mundo, yo, un poco de mi No sabes cuando el pensador observa, vamos a deambular en este sitio Buenos quieren jugar sucio, otros quieren jugar limpio Yo solo hago lo mío y a mi manera, el tiempo espera que muera mientras honro mi bandera Son poesía sensible, es plan infalible, invisible, es como un tiro con chanfle doble tible Espera a ser libre de la ley, chete pa' respeto, o hermandad a lobo Marley No hay persona en el mundo que me comprenda, no defienda ofrendas de miradas tapadas con vendas Ven, dame la mano, salgamos de este plano, de este hoyo donde no existe el océano Nunca escuchas lo que quieres escuchar, nunca imaginarías lo que he hecho a la mar Amor mi par, te obsequiaría el mar y el cielo, el sol y la luna y es poco decirte quiero La vida se injusta, el demonio se incrusta en la calle Te asusta, no te gusta, pero nadie busca que se calle En este valle donde escasea la pureza, nadie le interesa si mi alma sigue presa en esta cárcel Donde todo el mundo cabe, y la verdad solo la mentira la sabe Que grave, que acabe, no descifro la clave Para ingresar a mi nave tienen la llave Con solo palabras, personas destruimos Por el maldito orgullo, decimos y nos sentimos Vivimos en constante lucha de poderes Por confundir prioridades pierde a quien más quiere Y donde más duele, es donde más viene Y nunca conviene ser el que se detiene No hay razón para confundir sentimientos Si, es lo que siento adentro buildings de la barucía de poderes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.